Bueno, pues ahí está asomando el sol, muy tenue se ve, está, hay que recordar que estamos en el mes de agosto, estamos en invierno, entonces las condiciones del clima de verdad están, están nubosas, está nublado, de hecho en estos días ha estado complicado, pero hoy el clima está favoreciendo. Y sí, ahí estamos viendo. Cuenta un poquito por qué se da este fenómeno. Bueno, el evento corresponde al paso del recorrido del sol durante el cenit, que es un fenómeno propio del trópico, entre el trópico de Cáncer y Capricornio. Y para todos los espacios o los lugares que están ubicados en este recorrido, ¿verdad? Se da dos veces al año. Acá en Finca 6, en abril, más o menos como el 12 de abril, fue el primer momento donde podemos ver el sol alinearse con las esferas. Y este, en el mes de agosto, es el otro momento. Y más o menos por ahí del 26, 27, 28, por ahí más o menos fue el momento, digamos, donde se alineó de manera precisa con las esferas. Ahí está el sol detrás de las esferas, salió por detrás de la nubosidad. Y bueno, hasta aquí les dejamos esta transmisión en vivo. Con este momento tan bonito, con esta oportunidad que tuvimos hoy y de llevárselos en vivo, el internet nos dejó, ay, lo que no nos han dejado son los bichos, el internet nos dejó, el sol, el clima nos dejó llevarles este momento tan especial. Y bueno, ojalá que tengan la posibilidad de visitarnos, ¿verdad? Y ver este momento en vivo, ¿verdad? Para que ustedes vivan la experiencia que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Ahí les dejamos la tarea, ¿verdad? Para que el otro año nos visiten en el mes de abril, para que lo tengan ahí pendiente y en la agenda, ¿verdad? Y tengan el espacio, ¿verdad? Y disfruten más bien de este momento, ¿verdad? En vivo y a todo color como lo estamos viviendo nosotros. Así fue como funcionarios del Museo Nacional de Costa Rica describieron cómo fue el alineamiento de las esferas precolombinas ubicadas en finca 6 en el cantón de Osa con el sol. El sitio se encuentra en Palmar, sur de Osa, a 8 kilómetros del parque de la localidad Carrera Acierpe. El alineamiento es un fenómeno que desde hace años se ha venido estudiando por arqueólogos extranjeros y costarricenses, incluyendo funcionarios del Museo Nacional de Costa Rica. Se da durante el censo solar que, según información del Cientec, en Costa Rica se da dos veces al año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!